Es una corona de plata bañada en oro y tiene piedras semipreciosas decorándola. Esta es una hermosa corona antigua de plata y oro, cuyo valor sobrepasa los 6 mil dólares. También estas hermosas joyas antiguas trasladadas de Europa embellecen a la Virgen. El fervor religioso entre los guatemaltecos es tan grande que encontramos un taller donde con las más exquisitas telas y materiales se diseñan y confeccionan las prendas que visten los santos. La vestimenta de las imágenes incluye flequillos, cordones y borlas bañadas en metales preciosos. También algunas aplicaciones dentro del diseño incluyen hilos bañados en oro. En el caso del hilo italiano o el hilo español, es un hilo con un baño de oro de 24, que tiene diferentes texturas. Para Alejandro, bordar en oro es todo un reto. Con el cuidado de que la hebra no sea tan grande, porque es un metal, la mano suda, entonces hay que tratarlo con mucho cariño. También los bordados los combina con piedras preciosas y semipreciosas, así como que es muy cuidadoso al escoger los diferentes colores y tonos del vestuario. Hay colores que son muy característicos de las imágenes de pasión, por ejemplo el rojo, el morado, el negro. Ahora están optando por colores diferentes. Ya hay diferentes tonos de verde, diferentes tonos de azul, que uno hace un tiempo no pensaba que pudieran usarse para un traje así. El valor de cada una de las piezas sobrepasa los 3.500 dólares y la complejidad del diseño depende del grupo religioso que manda a hacer el traje. Los ropajes sagrados para las imágenes manifiestan una ofrenda de amor que las personas hacen llegar a las imágenes de su devoción, en este caso a la imagen patronal, y la gente se esmera mucho en poder mandar a bordar trajes o mandar a traer telas al extranjero. Alejandro, quien ya tiene fama internacional en el bordado de los trajes para las imágenes, era maestro y ahora todo un empresario textil. Para mí es el más grande favor que yo he recibido, porque sí, gracias a Dios, el trabajo ha gustado. Hoy cuenta con más de 15 trabajadoras. Todas ellas aseguran que su dedicación a esta labor está motivada por la fe y el agradecimiento, como es el caso de Silvia, cuyo padre estuvo al borde de la muerte. Gracias a Dios, yo aquí me venía a veces, me venía a desestresar un montón, porque decía yo que, ¿cómo era posible eso de que uno que está acercado muy a la iglesia, se pasa por esas pruebas y gracias a Dios mi papá aún está conmigo? Y para Alejandro, quien confecciona más de 60 prendas al año para la mayoría de las imágenes consagradas, es un verdadero privilegio el poder mostrar su amor a través de cada uno de los diseños. Y aunque este año el coronavirus ha trastornado las celebraciones, nada podrá impedir que el pueblo siga adorando a sus santos.